Quiero verlo en la esquina de donde yo paro allá discutiendo, a ver si ellos discuten de verdad, es un infarto les va a dar. Señores, nuevo horario del toque de queda. Dale, Ricardito. Pam, 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 pam. David, dale. Ya está, Ricardito. El gobierno dominicano anunció hoy la flexibilización en el toque de queda en vista de que han visto una reducción de la curva de contagio. Entonces, por hoy hubo reducción en la curva de contagio en la República Dominicana en las últimas semanas. Ni muestra la para, le lleva a ellos. Raquel Peña, vicepresidenta del país y a cargo del Gabinete de Salud, informó que el toque de queda será, de siguiente manera, lunes a viernes en el horario de las 7 de la noche hasta las 5 de la madrugada, se tendrá la gracia, que no es resultado para nada, la gracia del libre tránsito hasta las 10 de la noche. Los sábados y domingos del horario del toque de queda será de 5 de la tarde, 5 de la mañana, con una gracia del tránsito hasta las 8 de la noche. Las nuevas medidas estarán en funcionamiento desde el miércoles 27 de enero y este lunes 8 de febrero, anunció la vicepresidenta, nuestra amiga Raquel. Las nuevas disposiciones están contenidas en el decreto 037-21, firmado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Por supuesto, las redes sociales hirvieron en debates y demás sobre este horario. Le voy a dar mi opinión, guste o no le guste. Hay gente que se alegra por eso, y hay gente que no. Bueno, miren. Antes no lo querían, todo el mundo quería que lo pusieran así, ahora nadie lo quiere. Ahí está también lo que puede estar abierto y lo que no. Ayúdame un chima para acá, flaco, para yo poderle... Los bares, le dien bares, te raza, le dieron con un 60%. Ay, ay, santito. 60% fue. Y mi pregunta es, ¿cómo van a saber yo cuando un 60%...? Los restaurantes podrán recibir el 60% de la capacidad con menos de seis personas por mesa. Los fines de semana, y se hará, eso lo dijimos ya, los bares con madones también podrán recibir clientes hasta un 60% de la capacidad. En las ruedas de prensa se anunció que en estas semanas se estarán anunciando la vacunación, el plan de vacunación. Yo le pido a Dios que nos coja confesar, como dicen los mayores. Que el Señor nos amparo, porque la gente se ha enfocado mejor en la bebida que en otra cosa. Ay, que eso es bueno. Eso así, ahí están los horarios, lo que puede estar abierto y lo que no. Eso es aquí en República Dominicana. Yo creo que el gobierno debe buscarle otra vuelta a los pequeños empresarios que han sufrido esto. Pero la gente con seis, ¿no? Pero normalmente los que salen son cuatro bebés que se ponen loquísimos. ¿Eh? Es decir que hoy hubo una cifra alta de... Y va a seguir subiendo. 14 muertos. Mañana va a haber 18 muertos. Va subiendo. Es decir que el toque de queda está quedando como obsoleto. Eso como que no es. Ahí están los twitters. Queríamos el toque de queda los sábados y domingos de las 7. Complacido. Dentro de un par de semanas viene y dicen que lo ponga 24 sábado y domingos. Lo espero sentado. Dice Alex. Ahí están los twitters. Que no está muy de acuerdo la gente. Vamos a sacar varias llamadas. ¿Qué ustedes creen? Varias llamadas. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con los nuevos horarios del toque de queda? ¿Eh? Yo no estoy de acuerdo que quiten eso. Vamos a ver. Vamos a ver. 809-725-0505. ¿Está usted de acuerdo con la decisión que tomó el gabinete de salud? Comandando la tropa. Nuestra amiga Raquel Pérez. De noche no se anda a pie, de día así. Es que de noche se aglumera la gente. Se aglumera mucho. ¿Tú sabes? Con el teteo. El teteo. No hay control. Entonces a la noche. Porque de día están trabajando. De algunos lugares. Sí, claro. Algunos. Porque aquí en Macorís solamente en algunos lugares hay toque de queda. Claro. Eso es así. Porque en alguna organización no hay toque de queda. Tú sabes que. No entran para allá. Que si enfrentan un enfrentamiento. Los barrios no entran. Es afuera, dama. Afuera solamente. 809-725-0505. Está usted de acuerdo. Yo compré una mojada. Una mojada. La misma ruta, viejo. Tú eres viejo. Tú eres bienvenido. Ya le saben el truco. Por aquí no bajan. Cuando viene a ver vienen subiendo, vámonos por otra calle. Es así que le dicen. Señores, yo voy a dar. Voy a dar mi opinión. Espérate, espérate. Vamos, yo voy a dar mi opinión. Yo no estoy de acuerdo con ese horario. Yo no estoy de acuerdo con ese horario ni con algunas medidas. ¿Por qué? Porque ahorita van a tener que ponerlo de nuevo para atrás. Deben enfocarse en la medida sanitaria. La medida en la calle. Trabajar en el día, claro. Salud pública. En conjunto. En esos bancos que están llenos. No puede decir nada. Eso fue el mercado. Eso fue el mercado grande. Fue el mundo callado. Ese mercado que no acaba una gente más. ¿Me entiendes? Que déjamelo a un mercadero tranquilo. Que ahí se mete para allá. Se mete para allá. Te dan un yucasa como el amigo de nosotros. Señores, no. Lo que fuera la checha deben buscar un bajadero a esta situación. Porque si está subiendo los muertos y la cosa. Es decir, que no. No está resultando en tu que te quedan. ¿Tú entiendes? Entonces, la gente viene y que llegó una sespa. Una nueva sespa. ¿Cómo es? Una nueva sespa del coronavirus. El Señor no coja confesado, como dicen los mayores. ¿Eh? Peremos en Dios. Claro. ¿Ya ven esto? Llegó soporte. Llegó soporte. Que, por ejemplo, yo tengo una idea. De que los bancos es el primer cúmulo de gente que tenemos en la calle. Entonces, vamos a poner los bancos que no abran a las nueve. Que abran más o menos a las siete y media. A las siete y cuarenta y cinco. Y que cierren casi a las seis de la tarde. Como todas las instituciones, las empresas. Todo el mundo cierra a las seis de la tarde y nadie muere. La gente de banco no. También otra solución que les tengo es. Que monten una carpa fuera de los bancos. Claro. Con dos o tres laptops. Y que todo el que vaya a servicio al cliente vaya donde ellos, donde esté la carpa. Claro. Muy bien, muy bien eso. La gente que va a servicio al cliente no tenga que entrar al banco. Solamente entran los que van a caja. ¿Me entiendes? Claro, claro. Y que todo el que vaya a sistemas del banco puedan atenderlo afuera. Claro, lo atiendan afuera, claro. Y así sucesivamente. Y mantener mayor control. Claro. Yo no veo salud pública metido en un banco. Yo no lo veo metido en los supermercados. Yo no lo veo en ningún lado donde hay cúmulo de gente. Yo no veo un miembro de salud pública. Si no, que lo que me manden las grabaciones. Claro, no es así. Para yo echar para atrás mi opinión. Claro, deben buscar un bajadero porque todas esas personas. Y quiero ver también cuántos doctores de salud pública se montan en la guagüita y en los carritos públicos. Para ver si se está cumpliendo las medidas de seguridad y distanciamiento social. Ahí dejó soporte. Soporte está duro, 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 duro. Soporte dejó algo ahí, señores. Vámonos. Ya llegamos al final del programa. Nos dejamos con varios de los sondeos que hemos hecho. Hemos hecho un par de sondeos. Lo vamos a dejar con eso. Señores, cójalo suave este fin de semana. Nos vemos el lunes. Papá Tarima, la realidad. Ay, tateo este fin de semana. El otro sí. El otro sí.